Música Dale, dale, estira la escalera Estira la escalera Música 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 para la nota rápido, rápido muévanse controle el balón controle el balón borde interno borde interno controle el balón borde interno borde interno borde interno borde interno a mí lo que motivó más que todo es ver el talento que hay en San Juan Lurigancho de los chicos que pueden llegar tan solo formándolos y motivándolos a que ellos puedan realizar sus sueños y sus metas motivándolos porque sabemos que acá hay mucho talento nosotros como una academia nueva acá en San Juan Lurigancho empezamos en marzo el 4 de marzo pudimos conseguir buenos resultados eso nos hace nos da bastante satisfacción como profesores como equipo porque ahora más que todo vamos a representar a todo Lima Este y eso nos motiva bastante a querer que los chicos puedan conseguir mucho más cosas teniendo equipos profesionales que que nos dan la oportunidad de que los chicos puedan promocionarse puedan ir para allá puedan este tener la no la facilidad de probarse de poder tener la oportunidad de poder de repente ingresar un equipo un equipo grande un equipo grande claro y y ahora en este campeonato es la primera vez que sale el equipo fuera ¿no? así es es la primera vez ¿está participando ya aquí internamente? no es el primer campeonato ¿no? y es la primera vez que campeonamos fueron dos títulos con dos categorías 2006, 2002 ¿no? eh prácticamente mi 2006 está conformada casi con algunos chicos 2007 menores ¿no? eh y mi 2002 con chicos de 2004 también ¿no? que gracias a Dios se pudo conseguir los objetivos comenzamos de menos a más pero ahí estamos consiguiendo grandes cosas para San Juan del Urigancho y todo el pueblo ¿no? que se sienta contento de que hay un club, un equipo, una academia que quiere desarrollar el talento de San Juan del Urigancho ¿no? y y y las personas que quieran inscribir a sus hijos vas a trabajar todo el año aquí en Los Pinos si justamente nosotros trabajamos todo el año en Los Pinos ¿no? estamos próximamente a abrir otra sede en Jicamarca ¿no? para también ver el talento que hay en Jicamarca porque hay muchos chicos que de repente necesitan ese pujocito como para que no eh puedan mostrarse mucho más allá ¿no? eh acá estamos lunes, miércoles y viernes los lunes y miércoles de lunes eh los lunes y miércoles estamos de cinco a seis y media y los viernes estamos de cuatro y media a seis háblanos un poco de ti Castañeda este año nuevamente en Estrella Roja si ese es tu club ¿no? ahí creo que si gracias a Dios ese es el club de tus amores si he agarrado bastante cariño Estrella Roja pues ¿no? eh Estrella Roja es un equipo reconocido acá en San Juan de Lurigancho ¿no? y me dieron la oportunidad después de haber jugado en Alfonso Huarte Puno venir para aquí ¿no? eh después de tener una lesión grave me dieron la oportunidad de poder estar aquí e integrarme a ese equipo tan grande y tan bonito ¿no? porque quien lo quiere representar probablemente a su distrito ¿no? salir de aquí jugar Interligas eh llegar mucho más allá ¿no? y ganarte un nombre ¿no? acá en tu distrito